Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estoy estudiantes del tercer curso en Bahía de Sabat? ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a mi clase. Bienvenidos a la clase. Soy el profesor Ro. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Están listos? ¿Están listos? Bien. Repasando un poquito la clase anterior, el contenido de hoy nos trae dos auxiliares muy importantes, que en este caso vamos a hablar de should and shouldn't. ¿Y cuál sea la traducción? Como vemos ahí al lado, lo que uno debe y no debe hacer. Quiere decir que should, a ver, should, very good, positive, and shouldn't sería negativo. O sea que shouldn't viene de la forma larga. En este caso, si yo digo should not, es la forma larga. Should not. Y la forma corta sería entonces shouldn't, como vemos ahí, que se utiliza para dar recomendaciones en lo que uno debería y no debería hacerlo, o hacer. De repente en algunas situaciones, en este caso si hablamos de recomendaciones para tener cuidado, en ciertas ocasiones. Bueno, y aquí te menciona la regla, donde es importante darle una lectura principal a esto. Dice, we use should and shouldn't to give advice to talk about what we think is right or wrong. Y no hace falta que lea la traducción porque aquí tenés, te voy a resaltar, ya de lo que te estuve diciendo. ¿Sí? Recomendaciones. Para lo que sea bueno o malo, es como un consejo también que dice ahí la regla. Alright, very good. Entonces, si yo veo estas dos imágenes, entonces yo podría asociar. Y dice, you look tired, you should go to bed. ¿Te ves cansado? Deberías acostarte. Le daré la primera oración. Vamos a cambiar un color para lo que sea positivo. You look tired, you should go to bed. Una recomendación de entonces que deberías acostarte. Y el ejemplo dice, es una opinión dada para alguien sobre lo que debería hacer. Entonces, te ves cansado, you should go to bed. Entonces yo puedo clasificar esas dos recomendaciones en esta parte. Acá, you look tired. Te ves cansado. Y acá entonces, you should go to bed. Muy bien, chicos. Entonces, está claro. Should and shouldn't. Recomendaciones, consejos, lo que sea positivo, vamos a usar should. Y negativo, vamos a usar shouldn't. Alright, yes, teacher. Avanzamos. Como repaso principal de la clase anterior, las partes del cuerpo o parts of the body, lo que hablábamos de las enfermedades o diseases. Le traigo un repaso importante sobre las partes del cuerpo. A ver, pronunciamos head, cabeza, nose, nariz, ear, oído, oreja, orejas, teeth, dientes, hand, mano, finger, dedo, stomach, estómago, knee, rodilla, leg, pierna y foot, pie. Ok, ahora entonces, ¿qué hacemos aquí? Observo los números y voy a ir clasificando y señalando las partes del cuerpo. Parts of the body. Entonces el número 4, que voy a tomar como ejemplo aquí, number 4. ¿Qué parte sería? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Very good. Cabeza. Entonces ponemos aquí, head, y como repaso esto. Y aquí lo mismo, en este tablero completo los espacios en blanco para identificar el vocabulario oculto, siempre y cuando hablando de parts of the body. Partes del cuerpo. Yes, teacher. Alright. Estamos de acuerdo, perfecto. Entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Qué palabra, qué vocabulario puede ser? Dos espacios. Entonces, buscamos aquí, observamos, yes, very good, me. Ahí está, rodilla, perfecto. Y avanzamos, verificado esto, ok, kids. Vamos a la siguiente parte. Y a partir de acá pueden copiar, chicos, esto pueden transcribir en el cuaderno, ¿sí? Porque las proyecciones anteriores, si retrocedemos, vamos a encontrar que es la metodología de la clase, como un repaso retroalimentación. Bueno, acá tenemos abajo las descripciones, number one, number two, a partir de aquí. Y dice, number one, John has a sore throat, he shouldn't drink cold water. Dice que John tiene dolor de garganta y él no debería tomar agua fría. Es una recomendación, entonces, que él tiene que seguir. ¿Y cuál sería esto? Number one, ¿quién creen ustedes que sería John? Vamos a poner el nombre ahí, a ver, tan, 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 ¿cuál sería con el dolor de garganta? Ahí está, muy bien. Entonces, aquí ponemos el nombre, identificamos, y este entonces sería John. Very good, ahí está. Number two dice, Harry has a cut in his hand, he shouldn't cover it. Tiene una herida, un corte, en la mano y no debería venderlo. ¿Quién sería Harry? Muy bien, very good. Ahí está, Harry. Sencillo. Este sería el número dos. Vamos al número tres, number three. Jack has a broken arm. He should see the doctor. Epa, Jack tiene el brazo roto y debería ver un doctor. Muy bien, entonces buscamos aquí el brazo roto. Muy bien, Jack. This is, ahí está, Jack. Very good. Muy bien, sencillo, chicos. Y vamos al número cuatro. Número cuatro, Patrick has a stomachache. He shouldn't eat a lot. Tiene dolor de estómago, no debería comer mucho. Muy bien, ahí está Patrick. Correcto. Patrick, le identificamos. Y el número cinco. Sergio has a headache. He shouldn't watch the TV. Sergio tiene dolor de cabeza. No debería mirar la televisión. Y ahí está Sergio identificado. Y por último, number six. Phil has a toothache. He should see the dentist. Epa, Phil tiene dolor de dientes. Acá está y debería visitar a un dentista. Y ahí está el vocabulario. All right, avanzamos. ¿Qué nos dice aquí? Look at these health problems. Match the problem with the advice and according to your match, write sentences using should or shouldn't. Y la traducción está ahí clarito. Vamos a combinar. Y dentro del cuadro tenemos los problemas y los consejos. Por lo tanto, el number one dice a burn, que es una quemadura. Y vamos a unirlo con cover it, vendarlo. Pero después vamos a escribir si es correcto. Tenemos una quemadura, tenemos que vendar la herida, sí o no. Number two, a backache. Dolor de espaldas. Put heating pad on it. Poner una bolsa, una almohadilla térmica. Sí o no. Number three, a sore throat. Dolor de garganta. Combinamos con drink lots of cool liquids. Dolor de garganta, tomar mucho líquido frío o bebidas frías, heladas. Number four, a headache. Dolor de cabeza, take some aspirin. Y ahora sí, ya tenemos combinados los problemas. Lo digo bien combinado. ¿Y cuáles serían los consejos? Debemos escribir positivo o negativo. Lo vamos a usar should si es positivo y shouldn't si es negativo. Muy bien, number one, a burn. ¿Qué pasa con una quemadura? Should si es positivo, deberíamos vendarlo. O shouldn't si es negativo, no deberíamos vendarlo. A ver, yes. Muy bien ahí. Very good. When you have a burn, you should cover it. Cuando tenés una quemadura, deberías vendarlo. No. Of course not, you shouldn't cover it. Claro, ahí está. No hay que vendarlo. Es la recomendación. Seguimos. Number two, a backache. Dolor de espalda. ¿Hay que poner una almohadilla térmica? ¿Sí o no? Sí. When you have a backache, you should put a heating pad on it. Una almohadilla térmica para poder calmar el dolor. Number three, a sore throat. ¿Qué tal, chicos? Dolor de garganta. ¿Tomar mucho líquido frío? ¿Bebidas heladas? Should positivo o shouldn't negativo. Muy bien. When you have a sore throat, you shouldn't drink cold drinks. ¿Bien? Y por último, a headache, un dolor de cabeza. ¿Deberíamos o no deberíamos tomar aspirinas? When you have a headache, you should take some aspirins. Y acá aclarando, chicos. En este caso, queda mejor decir que esto pasa en vez de cold. We say cold. Bebidas heladas o frías. We say cold. Hay un pequeño detalle ahí. ¿All right? Muy bien. Y así cerramos, chicos, la última actividad. How you can prevent the spread of the coronavirus disease. ¿Cómo podemos evitar la propagación del coronavirus? Y tenemos algunas recomendaciones. Y leemos la información y abajo vamos a poner algunas recomendaciones. En lo que deberíamos hacer y no deberíamos hacer con este tema del virus. Standard recommendations to prevent the spread of COVID. 19, COVID-19. Recomendaciones estándares para evitar la propagación del virus. Include frequent cleaning of hands using alcohol based and wrap or soup and water. Bueno. Esto debería incluir el lavado de las manos, usar desinfectantes a base de alcohol, lavarnos la mano con mucho jabón, agua. Covering the nose and mouth with a flexed elbow. Cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado. Muy bien. Or disposable tissue. Y también usar pañuelos desechables when coughing and sneezing. Cuando tosemos y estornudamos. También nos dice que debemos evadir el contacto con personas que tienen tos y están estornudando. Es muy importante. Pero, ¿qué más podríamos agregar para cerrar nuestra clase? Should es positivo. Shouldn't es negativo. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Should. You should wash your hands. Deberías lavarte las manos. Muy bien. ¿Algo más? You should use alcohol-based. Usar desinfectantes a base de alcohol. ¿Qué más? You should keep a safe distance. Mantener una distancia segura. ¿Y algo más de repente? You should wear face masks. Usar tapabocas o mascarillas. ¿Y qué podría ser algo de lo que no deberíamos hacer con esto también? A ver. Muy bien. Very good. You shouldn't contact others. No deberías mantener un contacto con otros. O sea, se refiere a un contacto cercano porque ya habíamos dicho que deberíamos mantener una distancia segura. Podemos agregar algo más. You shouldn't share glasses or tereré. No deberíamos compartir vasos. Mucho menos como paraguayos el tereré. Yeah. You shouldn't participate in clandestine parties. Ah, qué importante. No participar. No deberíamos participar o incluirnos en fiestas clandestinas. All right. That's what's all for today. Ha sido todo por hoy. No olviden retroceder, pausar, adelantar el video, practicar y hacer las tareas. All right, guys. That's what's all for today. See you around in the next class. Thank you for watching. Goodbye. See you. Bye. 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 Gracias.